Nos vamos ahora para el oriente. Ya estábamos en el oriente, hablamos con la alcaldesa de Argelia, pero ahora tenemos a la de San Carlos. ¿Cómo se llama la alcaldesa? La alcaldesa de San Carlos se llama María Patricia Giraldo Ramírez. Aquí está con nosotros. Y en San Carlos vamos a estar el próximo martes. Claro que sí. ¿Cuál es el mayor orgullo de San Carlos? Definitivamente la gente, la calidad humana de la gente, sumado a los recursos naturales que tenemos en el municipio, el agua, los bosques, la fauna, la flora, montañas, ¿cierto? Y algo que fue un reconocimiento que le dieron a San Carlos el año pasado, que fue el Premio Nacional de Paz, que es un reconocimiento a los hombres y mujeres sancarlitanos que vienen retornando y que no han perdido la esperanza y que quieren ayudar a reconstruir el tejido social del municipio. Entonces, la gente de San Carlos es hermosa. ¿Y cómo una mujer como tú se atrevió a meterse a la política en San Carlos? Yo era la personera del municipio de San Carlos. Fue ahí donde comencé a construir mi liderazgo, ese acercamiento con la comunidad, el trabajo con las víctimas, con los desplazados. Ellos mismos fueron reconociendo en mí una mujer con capacidad, con conocimiento, con experiencia. Y fue finalmente los presidentes de Juntas de Acción Comunal quienes me impulsaron para que aspirara a la alcaldía municipal. Nunca lo tuve en mi proyecto de vida, nunca lo soñé, nunca lo pensé, pero aquí estoy asumiendo el reto. ¿Cómo te vamos a recordar dentro de cuatro años? Como una mujer que generó confianza en la administración municipal, porque administró con transparencia, con eficiencia, con eficacia, porque le dio cumplimiento a los principios del buen gobierno, porque en San Carlos no se va a perder un peso. Y además, señor gobernador, porque si Dios quiere, con la ayuda de usted, me va a ayudar a pavimentar la vía San Carlos-Granada, que es una vía tan importante, que es un fin importante para estos municipios que estamos en el oriente lejano. Yo he ido en carro desde Granada a San Carlos. Dura esa vía, muy dura. Y es una calamidad. Tiene unos parches que están pavimentados, pero el resto... Y casi que no puedo llegar hoy, señor gobernador, porque la vía está muy mala. ¿Cómo es que se llama la vereda llegando a San Carlos donde...? El Chocó. El Chocó. Sí. Es bien interesante. Es una vereda cafetera. Sí, así es. Es que San Carlos tradicionalmente es muy cafetero. Incluso yo soy de una vereda de San Carlos, nací en una finca cafetera. Y si Dios quiere, ahora, con todo este proceso de retorno, uno de los productos a los que más le vamos a apostar es al café. Pues aquí estamos al lado de la mujer de Salgar, que es cafetera también. Y vamos a apostarle los cafés especiales en Antioquia. Y estoy seguro que... Bueno. Última pregunta. ¿Está preparada para la llegada del presidente de la República el martes a San Carlos? ¿Qué nos va a pasar a nosotros allá? Claro que sí. Estamos muy preparados. Nuestro presidente de la República va el próximo martes a hacer entrega del primer municipio en Colombia libre de sospecha de minas antipersona. ¿Qué les va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? A ver, señor gobernador, no pedirle todo su apoyo, al igual que a nuestro presidente de la República, para que nos ayude a hacer realidad ese gran sueño que tenemos los sancarlitanos, que es ver pavimentada esa vía San Carlos-Granada. No vamos a decir pavimentada esa vía. Y ayudar también en acciones conjuntas entre el gobierno nacional, departamental y varias instituciones a que podamos retornar con dignidad a tantas familias que vienen retornando a nuestro municipio y que necesitan calidad de vida. Bueno, allá estaremos. Muchas gracias. Gracias a usted.